Música Muy buenas a todos Como habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo Ya vamos a colocar y juntar las parejas de canarios Todavía no las vamos a juntar para criar Pero las vamos a poner como esta pareja de aquí Que es el macho y la hembra Y con separador en medio Para más o menos dentro de una semanita ponerlos ya a criar Bueno, pues primero de todo lo que haremos es Coger a las hembras Revisar que estén todas bien Cortar las uñas un poco Y pues empezar a colocarlas cada una en su jaula Y después pues haremos lo mismo con los machos Bueno, pues primero vamos a poner ya la pareja esta Que ya teníamos puesta aquí Ya la tengo aquí A ver, vamos a separar, sacarle el separador A ver Y Ahora aquí ya se ven Con rejillas y ya estará una semanita así Más o menos Bueno, pues ahora ya pasamos a coger a las hembras Y ponerlas cada una en su jaula Primero vamos a coger a esta Bruno Y la colocamos en su jaula Bueno, pues ya tenemos a la hembrita Y ahora vamos a poner aquí en su jaula Ahí se está, es nueva Vamos a poner aquí en su sitio Venga, ahí está Ya está en su nueva jaula Pues ahora Pues ahora el macho Pues este es el macho Vamos a colocarlo Aquí A ver A ver A ver A la jaula Ahí está Pues ya tenemos a esta pareja de Brunos colocada Pues ahora seguimos Con otra pareja Esta vez Roja Bueno, pues ya tenemos la hembra La vamos a colocar Aquí en su sitio Y ya está Ahora vamos a coger al macho Bueno, pues ya tengo el macho Ya lo vamos a colocar aquí Ahí, bueno Y ahora le ponemos la rejilla Y a ver cómo actúan Bueno, ya le he puesto la rejilla A ver Ahora seguimos Con otra pareja De Baeos Con esta hembra De aquí Primero de todo Y vamos a colocarla ya En su jaula Pues ya la vamos a colocar aquí Con el macho Y al macho Y al macho ya está puesto Porque ya estaba en esta jaula Ahí la hembra El macho Vamos a quitarle el separador opaco Y ahora ya tiene rejilla Y ya se pueden ver Otra pareja más puesta Vamos a por la siguiente Seguimos con una pareja de rojos Vamos a coger a la hembra Vamos a coger a la hembra Y se la vamos a poner al macho Que ya está en la jaula Bueno, ya tenemos a la hembra La vamos a poner aquí con el macho Y dentro Ahí está Ahí está Esa es la hembra Reponemos Ahora Por aquí La rejilla Y le sacamos la opaca Ahí está Ahora los tenemos Los dos ahí Ahora seguimos Con otra pareja de rojos Con una de estas dos hembras Que ahora tengo que sacarme de aquí Y le vamos a poner Este machito Bueno Pues ya tenemos el macho A poner aquí Ahora Esta hembra de aquí La voy a coger Y se la voy a poner Al otro macho Si tengo la hembra La voy a colocar aquí Ahí 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 Y ahora le sacamos ya Un besito opaco Ahí está Con el macho Aquí tenemos La hembra de Faveo Vamos a poner aquí con este Vamos aquí Ya en su sitio Y hasta esta Por último Vamos a poner ya A esta hembra de Faveo Con este macho De aquí Y ya Ahí venga Ahí Ahora tenemos A todas las parejas Puestas Ya tenemos Todas las parejas Colocadas Ahí tenemos La primera Todas Todas Aquí Las de rojos Los Faveos Aquí Y la de Bruno Bueno Pues esto ha sido El Junte Y Colocación De parejas Ya dentro de una semana Probablemente Quitemos Los separadores Como podéis ver Aquí hay algunos Que todavía tienen opacos Hay dos Creo que Concretamente Es porque Me he quedado sin Así que mañana Iré a comprar Los de rejilla Y bueno Pues eso ha sido El vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dejar like Y suscribiros al canal Que nos ayudáis mucho Y Recordaros que también Podéis dejar vuestro comentario De cualquier pregunta De lo que queráis Podéis dejarlo En comentarios Dicho esto Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!